GTO Autos presenta Compre ahora y maneje para siempre Hyundai Starex año 99 Diesel, mecánica, full equipo, 3.500.000 pesos Hyundai Ascent año 96 Semi-full, 1.5, solo 1.5.000.000 Hyundai Terracan año 2001 Full equipo, mecánica, diesel, solo 5.000.000 3.300.000 pesos Super oferta, Renault Samsung, año 2000 Full equipo, automático, 2.0, 2.500.000 Nissan Serena, año 93 Semi-full, diesel, 1.700.000 pesos Super oferta Camión Hyundai Porter, año 99 Con camada de frío, solo 3.600.000 pesos Camioneta Nissan D-21, año 93 4x4, 2.500.000 pesos Esta fue una producción de GTO Autos En Avenida Salvador Allende, 0.320 3.600.000 pesos Semi-full, 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 3.600.000 pesos